¿Allá? Siempre pasa algo contigo Déjame en paz, por favor ¿Qué pasó, paloma sidosa? ¿Por qué te enfadaste? No digas eso, mi amor, por favor ¿Qué danas, boludos del Halo Infinite en la zona? ¿Dónde nos quedamos? Que pues, ¿quién lo diría, no? Una semana, en cinco minutos, acabo de terminar el otro Después de haber obtenido toda la información De que la cortana chiquita me fascinara más Vamos a rescatar a unos imbéciles Porque claro, Halo no es Halo sin los idiotas estos Zona de guerra, zona de guerra ¡Ruénalo! ¡No! ¡Me cago en todo! Es hermoso, ¿verdad? Es bellísimo Para algunos Tengo una pregunta Fui creada para encerrar a Cortana Pero no sé por qué ¿Qué hizo que estuviera tan mal? Era nuestro objetivo ¿Esto es clasificado? Porque no tengo toda la información Jefe, esto es una locura Pero desterrados por todas partes ¿Qué información te dio la doctora Halsey antes de tu misión? Halsey solo dice lo que necesita saber Volar un pelican directamente a territorio enemigo Nadie se dará cuenta Gran idea, grandulón Aún no entiendo por qué tuvo que eliminarla Veo una estructura de los desterrados Blindada Muy bien blindada Tendrá que esperar Supongo ¿Qué tanto nos acercarías? ¿Qué tan cerca? Estamos desarmados Y me preguntas ¿Qué tan cerca? Bájanos aquí ¿Aquí? ¿Seguimos con ese plan? Es suficiente Bien Yo me largo de aquí Bueno Dios Qué mamada de juego Me maman las tres personalidades Neta 343 Hice algo chingón en su vida Y no me lo puedo terminar de creer Creo que tengo que pellizcarme Para ver si estoy soñando No está claro Hay demasiado ruido En todos los canales de desterrados Sigo escuchando la torre Probablemente es la estructura principal Que vimos mientras volábamos Quizá El jefe Siendo un vergón como siempre Cortana Retierna Bueno esta cosa Esta cortana Chiquita my love Retierna Y el imbécil este Del paloma acidosa Recagón Es demasiado contrastante La vida de un crítico Es sencilla En muchos aspectos Pero eh Vamos a liberar esta torre Para nosotros Listo Wow Eso fue muy rápido Scooby Llévame a esa terminal ¿Queda un imbécil? Sí Verás de lo que soy Gracias Imbéciles Fuck you A chingar a su madre ¿Qué pedo? Pero me quedaron Cuatro imbéciles ¿Por qué me dijeron Que la torre Que la torre ya estaba liberada? Realmente me engañaron Vuelan bien chido Pinches palomitas Eso es interesante Llévame a esa terminal Y verás de lo que soy capaz Uy Eso me sonó A una proposición indecorosa Ya ¿no? No Hijos de su puta madre Son como cucarachas Estos enanos ¿De dónde salen Estos rufianes? Apenas voy La pasada estuvo En chinga Apenas voy iniciando En esta y estoy valiendo Más madres que nada Verás de lo que soy capaz Van de raro Que cada que escuche Ese diálogo Se me pare el pilín Estás enfermo Bruce Wayne Adiós Ese güey Sí se fue a Popstar No te costó trabajo Terminar con eso eh Si hubiera Que me hubiera Que me dabas un diálogo Me hubiera esperado Demonios Déjame ver Y listo Ahora tenemos Una segunda BOA Me encanta como Cortana Es Los hackers son pendejos Podemos averiguar Lo que los desterrados Están haciendo Por ejemplo Por allá hay algún tipo De puesto de avanzada Desterrado ¿Orgía desterrada? El asunto me tenía Realmente intrigado Así que salí a investigar Sí estoy en lazo Para hacer mamadas Entonces vamos a ver Qué es esa señal Por aquí debería de haber Uno de los de mejora Ah mira Así aparece Núcleo Espartan Ja Qué imbécil soy Pues vamos pa' allá Ah sí Si llevo el tanque Me bugueo más De lo que ya estaba De hecho creo que este es mi culo Ahí está verga Ahora vamos a destruir A esa perra fortaleza Creo que Torre era un nombre Más que apropiado Vamos a necesitar Encontrar una forma De entrar Ahorita con esto entro Pues si no por nada Me llaman el hombre Que se viene Por las muñecas Por sus muñecas Él se viene Hoy Me atoreé Me atoreé Me lleva a la verga Milla la geometría Ah ya vi ¿Dónde? Huevos Hijos de su bastarda Madre Nah No es una pinche arma De destrucción masiva Ahora sí Debería ser nuclear Técnicamente yo Si antes el tanque Estaba roto Ahora yo soy un tanque Ahora le estoy Huevos Ahí estaría ¿no? Ah me estoy dando a mi Chingada madre Ahorita hago mi chingada entrada Porque ya estoy hasta la verga Y no quiero tardarme En estos 10 años Así que vamos corriendo Hechos la chingada Buenas tardes Ansiosa tu jefa De verme cabrón Es un papucho También si vas muy pesado Te carga la chingada Como a ti ¡Copi! Es lo que se esper... Parece confiado Bueno eso fue un poco extremo Hubo un pico de energía En lo que supongo Que fue un edificio de seguridad Los hago mierda No sé ni que marcaste No me aparece Pero gracias Me encargo de este puto pájaro imbécil Me odio Y la fallo Ahí estaría ¿no? Dime que sí ¿Qué pedo? ¿Qué me meto? Yo pensando que era una caja inocente ¡Armando! ¡Ahora que te voy a matar! Rápido Carga 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 Así sí me tiran esas mierdas Los cabrones Yo también quiero hacerlo ¡Conceso! Mejores Me llevo al pito Y aparte le doy al otro Bueno virga ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¡Ya está loco! ¡Me voy a la mierda! ¡Qué idiota! Ahora viémoslo con RTS Ya no hijos de su puta madre Es que neta vale Realmente no tienes cerebro ¿Verdad hijo? Nada me Estúpida rampa Me caga atorarme en el escenario It's la intención es enviar un mensaje ¿Eh? ¿Por qué verga esto está mal traducido? Oye ¿Qué estúpida traducción? Ya no déjame pasar hijos de la verga ¿Cómo entraste a mi casa? ¡Buenas! Es que esos putos enanos de mierda ¡Pero ahí está! ¡No mames! Mi pinche granada fue directo hacia mí ¿Por qué se pegó hacia mí? Si la lancé yo ¡Pinche juego asqueroso! ¡Me cago en Dios! Ya esto lo activo ¿no? El protocolo de bloqueo debería ser fácil de revertir Déjame ver 3, 2, 1 ¡Hecho! ¡Así de fácil! Este lugar es un centro de interrogación Dirigido por nuestro amigo Elite de allí Chaklock Su reputación no es nada buena La mía tampoco El macho ¡Oye güero de nariz terrible maraco! ¡Puta madre, puta madre! ¡Cálmate culiado ha sido una broma! ¡Puta madre, puta madre, puta madre, puta madre! ¡Órale a la mierda los dos! ¿Y aquí a dónde? ¿Para allá? ¡Estoy bien, estúpido! Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar ¿Es aquí? ¡Sí, monkey! ¡U la la! ¡Órale a la chingada! Aunque creo que todos salieron Matar a esos hijos de puta Esas son mis instrucciones ¡Oh, Dios! ¡Aquí a su madre! ¡Vámonos a la mierda! ¡Vámonos a la mierda! ¡Vámonos a la mierda! ¡Vámonos a la mierda! ¡Gracias! Me cago en mi puta vida, de verdad Matar a los hijos de puta, ¿no? Bueno, ya ni pedo Vamos a entrar ¿Y esto qué es? Un sensor de amenazas desplegable Puede identificar y resaltar a cualquier objetivo en el rango No conozco bien esta tecnología Pero casi estoy seguro De que ese que está en el horno Es Homero Simpson rotando lentamente ¿Y a quién se lo quitaron? Esta armadura pertenecía a un Spartan llamado Hudson Griffin Los registros del sensor sugieren que estaba vivo cuando su armadura fue retirada Es una probabilidad remota, pero aún podría estar vivo Chale, pobrecito Lo encueraron Para izquierda son las granadas Para la derecha Te lo tragos ¡Wow! No mames, casi me cago del susto ¿Cómo funciona esto? Ya vi cómo funciona Ya entendí el concepto ¿Quién es el primer gato que va a morir? ¡Au! ¿Por qué no te... No me saliste ¿Por qué no me salen los cabrones? Y voló Pinche detección de amenazas No me está sirviendo para nada ¿Tú qué mierda? ¿Por qué no me funciona esta cosa? ¿Por qué no jala? Pues por pendejo ¡No mames! ¿Qué pedo pinche chingadera? ¿Por qué no está funcionando? ¡No mames! ¡No mames! Pero si ya tenía escudo Ah, no, no llevaba escudo Definitivamente no es mi día ¿Por qué no me salen, verga? ¿Por qué? Si esa es mi carta ganadora Y no funciona Juego mierdero De verdad Juego culero Bueno, al menos tengo la tangon ¡Ay! Qué bueno que agarre eso Y por eso siempre hay que tener La pinche espada afuera Puta madre Para matar a este güey Va a ser un pedo No, pues vamos a mejorarnos Ya que... Ya que puedo ¡No, ni puedo! ¡Maldita fea! A ver cómo me va Libera al Spartan ¿A qué es Spartan? Spartan Riffin Sigue vivo Necesitamos sacarlo de ahí Camarón, ahorita te salvo Mi amor No por nada Soy Romeo Bienvenido a mi torre Leve maestro Es aquí Donde serás Quebrantado Es donde Entregarás Tus secretos ¿Quieres apostar, güey? Bueno, sí No, no, no No quiero apostar Porque no traigo No traigo nada técnicamente Sí, porque mi chingadera Esta no sirve ¿Por qué no funciona? Unas paredes se replegaron Podría venir de cualquier parte Sí, ya lo sé Y luego esta madre No me ayuda en nada Sí es una puta mierda esto, eh De verdad, puto juego idiota Sé que vienes, sé que vienes Güey, ya no te voy a dejar Acércate, viejo Acércate Donde quiera que estés Vas y chingas a tu madre ¿Qué dijiste sobre mi mamá? Repítelo, puto Un juego así Porque pues no tengo nada Lo único que me queda es darte Eso y el scud ¿Así nada más? Sí Pues soy un chingón Ni necesité la mierda esa Cámara, sal de ahí, primor Julieta, vengo por ti Eres tú Estás vivo Los desterrados Traté de detenerlos Traté Tienen algo que llaman El conservatorio Me recogieron al norte de aquí En el sitio de excavación Los Spartan ¿Acaso? Los encontraré Echo 2-16 Todos los canales ¿Pueden oírme? Repito ¿Pueden oírme? Jefe Grandulón Tu rastreador no se mueve Vamos Dame lo que sea Jefe Yo Hay un sitio de excavación En el anillo Este conservatorio Debe ser una especie De instalación forerunner ¿Qué cree que estén buscando? Hora de irnos Igual y no es lo mejor saberlo Pero bueno Y después De haber sido una verga Que este compa haya valido madre Y ordené esta porquería De nada Que no me sirvió para ni madres Pero bueno ya ¿Qué importa? Al menos me chingale el it Así que Escalando esta torre Lo dejaré aquí Ya veremos en la siguiente En el sitio de excavación A qué nos enfrentaremos Así que Nos vemos Banda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!